¡Baby Chachi! ¡Miren! ¡Es un enorme camión de bomberos rojo! ¡Wow! ¡Genial! ¿A dónde creen que va? ¿Qué es lo que va a hacer? ¡Descubramos! Camión de bomberos baja por la calle Brillante, grande y rojo y suena pip, pip, pip Y cuando hay un incendio, ¡activa una sirena! ¡Es iu, iu, iu! ¡Ya voy a la ciudad! Yo soy un bombero, todos lo pueden ver Rociar el fuego quiero, con manguera lo hago yo El agua es necesaria para esta gran labor Lo hacen los bomberos ¡Qué grande es la emoción! ¡Es verdad! ¡Wow! ¿En serio? ¡Es genial! ¡Sí, es lo mejor! Camión de bomberos baja por la calle Brillante, grande y rojo y suena pip, pip, pip Y cuando hay un incendio, ¡activa una sirena! ¡Es iu, iu, iu! ¡Ya voy a la ciudad! ¡Es genial! Yo soy una bombero, las chicas lo somos también Ayudo cuando puedo, ustedes pueden ver Un gato en el árbol, sea toro lo puedes ver Usando la escalera, yo lo liberaré Bien, bueno gatitos, te salvaremos Camiones poderosos, con sirenas de verdad Si existe algún peligro, te vendrán a rescatar ¡Sí! Camión de bomberos baja por la calle Brillante, grande y rojo y suena pip, pip, pip Y cuando hay un incendio, ¡activa una sirena! ¡Es iu, 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 iu! ¡Ya voy a la ciudad! ¡Me encantan los camiones de bomberos! Si besa un bombero, saluda yo la di ¡Hola! Gracias por hacerlo, por rescatarme a mí Gracias, yo quiero ser bombero Camión de bomberos baja por la calle Brillante, grande y rojo y suena pip, pip Y cuando hay un incendio, ¡activa una sirena! ¡Iu, iu, iu, iu! ¡Es el camión! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Ay, vamos a saltar el tío! ¡Ja, ja, ja!